Voy a dar consentimiento Como esclavo de tu vida, no he sabido conformarme con deseos de un día tenerte Ya no dios la conocen, la razón pa' emborracharme, haces falta aquí en mi vida, pero no podrás amarme Ahora si me siento agudo, a gritar por mi tormenta, la tequila me hace nudo porque me da sentimiento Que el desvelo de mi suerte es el amor que me has negado, si no más yo sé quererte y no calmas mi tormento Ya toditos la conocen, la razón pa' emborracharme, haces falta aquí en mi vida, pero no podrás amarme Ahora si me siento agudo, a gritar por mi tormenta, la tequila me hace nudo porque me da sentimiento Que el desvelo de mi suerte es el amor que me has negado, si no más yo sé quererte y no calmas mi tormento Ya toditos la conocen, la razón pa' emborracharme, haces falta aquí en mi vida, pero no podrás amarme